Bueno, a nivel artístico, realmente, a mí, quizás, los primeros viajes, ¿no? La primera experiencia, quizás, orgullosa por conocer cosas, y a mí esa parte me marcó mucho, ¿no? Porque hace una recopilación de 30 años es como volver a 30 años atrás, ¿no?, al inicio, que recoge un ramillete de canciones que lloran, ¿no? Y con esto cumplió la trilogía, que empezó con Enloquecido y otras cosas en estos 30 años, pero sí quería volver al inicio, ¿no?, al punto cero. ¿Cómo se emociona? Me emociona, es la música que siempre tira de ti para volver a tus raíces, y estoy ahí como muy en paz, muy sereno, pues quizás ese, por decirte, bueno, sería ese. Porque creo que la lucha tan feroz pendiente de ellos mismos que de lo que ocurre de la gente, ¿verdad?, honestamente, y crea confrontaciones, crea desilusión, y de nosotros, ¿no? Ese, eso, quizás es lo que se me ocurre ahora, a la mañana, un poco de eso, creo. Utiliza la euforia, la picaresca, yo creo que es mi mejor, ese, eso para llegar al corazón de las personas, es una rola, a la gente, ¿no?, en ese sentido. ¿Qué tiene que tener una canción para que te muestre la canción? En este caso las he escogido estas porque más buenas o más malas son mis recuerdos, ¿sabes? He querido abrir la puerta de mis recuerdos y quiero mostrar a la gente de donde vengo sin complejo, es decir, a lo mejor de la Rolía Landita, y esos eran mis ídolos y quiero abrir la puerta de, pues eso, de ese lugar, de mi habitación, de cuando yo tenía 10, 12 años, que yo empezaba a idealizar. Otro de tus temas es la memoria del olvido, tú has mencionado antes que no era suerte nunca. ¿Cuál ha sido el artista que más te ha impactado, que más te ha enseñado? Lo que más me ha impactado fue Chabela, 93 años, y murió a las dos semanas de ese concierto, en el que tuve la oportunidad de celebrar y vino con todo el esfuerzo y con todo lo complicado. Bueno, Enrique Molente, sin duda, porque además, pues tuve ocasión de hacer dos espectáculos con él, que fue Misa Flamenca y Las Voces Búlgaras, y impresionante. Y luego las diferentes voces que ha dado la historia, las diferentes formas distintas, me parece que es un valor artístico que... Vente, ¿qué le pone el cámara? ¿Hacia dónde van tus próximos 30 años? Preguntad por el loquecido. Que no hay mucho... La generación del 17. Vale. Y ya está. Y muchísimas gracias, y ahora ya comenzaremos a comenzar la suma. Un poquito las luces, si hace falta... Nada, no hace falta, no cuesta nada. Y ya me veo como obligado. ¿Qué haces lo obligado? No pasa nada. No va a pasar, hombre. ¿Tú tenías que...? No. Sí. No. Sí. 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 No. No tienes ningún vínculo con ninguna en Sagat. ¿De qué medio...? De televisión. Ah, de televisión. No vas a aprender. No vas a salir a la música. 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 Un poquito para ver. Y él también, ¿no? No, él no tanto porque si no... Los apasionados del flamenco. Vale. Por ejemplo. ¿Lo vemos aquí? Sí. ¿Cuándo quieras? Bueno, pues Miguel Pobeda, como bien decíais, celebra 30 años en el mundo de la música y lo hace con un nuevo trabajo titulado El Tiempo... ...a los chichos, ¿sabes? Ese tipo de cantantes que luego me acercarán luego a la música flamenca tradicional. Pues hay que hacerlo. Se puede enviar antes de hacerlo. ¿Qué? Ah, ¿me siento aquí? Ahora vas con la música. A ver, te voy a poner el mute. Ah, vale. Yo le he hecho diez, quince minutos con muchísimo. Diez. Venga. Compañón, muñetras. Pues venga. ¿Todo el lío? No. Vale, pues... ¿Habrá un momento para todas? Sí, hola. Uno, dos, tres. Ahí, doce. A veces. Bueno, Miguel Pobeda, con tu gira de enloquecidos y te representas un nuevo trabajo, una trilogía, ¿no? Para la sensación que tengo del tiempo transcurrido. Es decir, cuando eres joven, lo aprovechas como deberías. Por eso siempre le digo a la juventud que lo aprovechen al máximo, que aprendan y que sean esponjas de cada minuto. De eso, de la amistad, de la familia, de la profesión... ...leva. El máximo. Ok. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.